Hace cuatro años nos mataron en esta guerra por territorios en que convirtieron a Rosario a un estudiante de la 514, Alberto Ruiz Díaz, Cachi, Albertito. Desde varios rincones de Latinoamérica llega Prisma, conversaciones necesarias para entender el lado oscuro del poder y cómo los ciudadanos se resisten a sus abusos. En esta tercera temporada, el Centro Latinoamericano de Investigación Periodística CLIP trae personajes que nos ayudan a entender el lado oscuro del poder. Él no participaba del negocio en disputa y solo estaba ahí con sus amigos del barrio en que creció. Quien habla es Guillermo Monsalve, director de una escuela pública en un barrio popular de Rosario, Argentina. La noche que pasó venían de un torneo de fútbol y de repente llegó ese auto. Y se bajaron los tipos armados y a él se le ocurrió correr para otro lado. Quedó solo y lo mataron, como otros cientos de pibes y pibas por año en esta maldita ciudad. Las escuelas como las de Guillermo y Albertico están siendo testigo de la violencia desatada por las bandas criminales en la disputa por el control de un comercio urbano de drogas en aumento. Rosario, una ciudad próspera y que hasta hace unos años mantenía aceptables niveles de bienestar social, comienza a ganar un triste lugar en el mapa de las urbes violentas de América Latina. Y este año, 2023, hubo un hecho que no había ocurrido nunca en la ciudad de Rosario, que fue un paro general de actividades a nivel educativo por el hecho de que hasta junio se habían producido 36 episodios de violencia diversa contra escuelas o contra personas que asistían a escuelas en las zonas donde están esos establecimientos. Hernán Lascano es un periodista judicial en Rosario. Junto a Germán de los Santos, ha escrito libros sobre el narcotráfico y el crimen, ese que arrincona hoy a su querida Rosario. Hoy, en Prisma, examinaremos las formas en las que el poder criminal, hecho de por sí para abusar, se impone y acorrala la vida de la gente, tal y como lo están padeciendo los habitantes de la ciudad de Rosario. En esta conversación, el profesor Guillermo Monsalve y el periodista Hernán Lascano nos ayudarán a entender lo que está pasando en esta ciudad argentina. Yo soy María Teresa Ronderos. Bienvenidos y bienvenidas. Profesor Guillermo, ¿qué vive hoy un profesor de colegios que enseña en barrios populares en Rosario, en aquellos barrios donde tiene influencia el narco? Es muy difícil de contarlo, o sea, es muy difícil sentir que puedes perder en cualquier momento a uno de los pibes que van a tu escuela, que ves todos los días. ¿Qué fue lo que pasó, profe Guillermo? Mirá, yo no te podría decir cómo ni de qué manera. Sí te puedo decir que, sí, hay situaciones que tienen que ver con el narcotráfico, evidentemente, que han permeado a nuestra sociedad y que ha hecho que muchos de los barrios no solamente sucedan este tipo de situaciones conflictivas, sino que llevan a que, bueno, que por ahí tengas una situación de un pibe que vos veías todos los días y que de repente fue muerto por una situación de este tipo. Hernán, tú sí nos puedes contar cómo se metió el narco a Rosario. Esa circunstancia todavía la estamos analizando porque Rosario es una ciudad próspera que tiene muchas actividades económicas diversas y que históricamente también tuvo un aparato, digamos, de bienestar social que había contenido situaciones potencialmente conflictivas. Y el momento en el que se empezó a notar un quiebre en, bueno, la situación de convivencia difícil y de violencia es a partir del año 2010, más o menos, que es cuando empieza a ser notorio la producción y circulación en la ciudad de cocaína en grandes cantidades, que explotó de una manera muy potente y muy reñida entre bandas fragmentadas. Ninguna de ellas prevalecía. Esta circunstancia se dio en el marco de un deterioro social que fue progresivo y que de una manera muy clara empezó hacia el 89-90 cuando hay un fin de cierto estado de bienestar. Entonces son dos problemas que enfrenta Rosario. Primero una criminalidad desaforada, sostenida en la disputa del mercado urbano de drogas, y luego ese espacio que está engarzado, que es que el reclutamiento de los sectores violentos viene de ese mundo mucho más fragmentado, deteriorado socioeconómicamente, que produjo un cambio notable en la idiosincrasia de la ciudad. Guillermo, ¿has visto algunos síntomas o anécdotas o momentos en donde dijiste, uy, esto está cambiando? La verdad es que no precisamente en la escuela misma. Todos nuestros compañeros docentes han sabido que los propios chicos cuentan que a la noche se escuchan tiroteos cerca de su casa, que a veces hay cosas que suceden especialmente por la noche. Muchos docentes refieren de alumnos o exalumnos que han sido asesinados. O sea, es lógico en una ciudad que tiene los índices de asesinatos que tiene Rosario. Una de esas docentes de las que habla Guillermo, y quien prefiere mantener su nombre en el anonimato, nos contó lo cerca que ha estado de sus aulas de clase, la violencia entre las bandas criminales que operan en Rosario. Lo que pasa es que la situación es acá en Rosario, en la comunidad que yo tengo, tengo gente, familias muy complejas en cuanto a lo que es la relación con el narcomenudeo y todo lo que es el narcotráfico. Hasta el año pasado era una convivencia normal. La escuela estaba ajena a todo esto. A partir de marzo que empezaron las amenazas, pelea entre ellos, que terminó la escuela en el medio, ahí se terminó el diálogo entre las familias. El tema es que como pertenecen a distintos bandas, eso hace que nosotros terminemos como consecuencia con algunas situaciones. Tuvimos una amenaza muy grave cuando murió uno de los papás de uno de los chicos. Él se bajaba de la camioneta, lo tirotearon, lo mataron a él, a la mamá la hirieron, vinieron a la escuela, en la escuela tuvimos una amenaza, la amenaza constaba de un montón de cosas que la tuvieron que retirar de la escuela y durante dos meses los chicos no pudieron venir a la escuela. Fue una cuestión de protección. Los maestros intentan hacer del aula de clase un lugar seguro para los niños y los jóvenes de Rosario, pero a veces no lo logran. Guillermo tuvo que enterrar a uno de sus alumnos, Alberto Ruiz Díaz, Albertico. Alberto estaba en cuarto año, en el 2016. Según lo que pudimos enterarnos en los días posteriores, a él lo asesinaron, volvía de un partido de fútbol con sus amigos de la infancia. Él había vivido en ese barrio durante mucho tiempo y iba a visitar todos los fines de semana a su abuela. Y se juntaba con los chicos con los que había ido a la primaria. Y una de esas noches que volvía de jugar al fútbol apareció alguien con un arma. Sus amigos salieron corriendo para un lado y él salió corriendo para el otro y lo persiguieron a él y lo mataron. La verdad es que fue muy tremendo para todos sus compañeros, para todos sus docentes, pero eso no terminó ahí. La familia de Alberto tenía un hermano en primer año, en ese 2016. Y en el 2020 nosotros ya no lo teníamos como alumno en nuestra escuela y en el mismo barrio donde fue matado Alberto también lo mataron a su hermano, a Maxi. Dos hijos perdieron esos papás. Hernán, precisamente quería preguntarte sobre estas balaceras en las que caen muchísimos, muchas veces inocentes. ¿Qué es lo que pasa? ¿Nadie controla las armas? ¿Por qué hay tantas balaceras? Como pasa en este tipo de organizaciones, los grupos que se dedican al comercio de drogas fragmentan sus actividades y se dedican a otro tipo de actividades micromafiosas, como pueden ser las usurpaciones de vivienda, las extorsiones a comercios, las balaceras por encargo y esas situaciones en general generan muchísima conflictividad urbana. Entonces, es ese el fenómeno criminal prácticamente avanzó sobre todo y lo que se generó como novedad fue el hecho de que en otros momentos donde la sociedad estaba más integrada había ciertos espacios que no se tocaban. Es decir, los sectores que se dedicaban a la violencia sabía que había lugares que eran intocables. Básicamente los centros de salud, las escuelas, los lugares donde había actividad comunitaria. Hernán, ¿cómo se recluta estos jóvenes? Generalmente, ¿cómo pasa ese reclutamiento? Lo que empezó a verse es que esos pequeños referentes conocidos en el barrio empezaron a prosperar de manera vertiginosa, comprándose rápidamente bienes, autos, teniendo acceso muy rápido a situaciones de consumo, de mucha visibilidad, que generaba deseos de contagio. Entonces, lo que más vimos es que muchas veces han sido chicos jóvenes deseosos de compartir o de tener vidas semejantes, los que voluntariamente se acercaban o los que se acercaban por tener intercambios previos con ellos antes de que esas personas estuvieran, digamos, insertas en el campo criminal. Y esto produce mucha novedad, ¿no? Yo, dialogando con el responsable del suplemento de educación del diario, bueno, me contaba este colega que se había encontrado con el testimonio desgarrado de una docente que le contaba un tremendo dilema, que es que tenía en su curso a un chico de 14 años que trabajaba en un búnker, le llamamos acá, que son locales de venta de droga al menudeo, y este chico era un alumno bueno, digamos, con intención de aprender, que mostraba, digamos, viveza, pero al mismo tiempo mostraba cierta conflictividad del mundo que estaba empezando a habitar y entonces su disyuntiva era qué hacer, cómo hacer para que el chico siguiera bajo la contención de la escuela y al mismo tiempo cómo evitar que la conflictividad notoria del mundo de este chico, de este mundo que venía, digamos, del área del comercio de droga, no se metiera en el aula. ¿Ustedes han conversado sobre ese problema, Guillermo, entre docentes, en la escuela, de cómo lidiar con chicos que puedan estar, digamos, ya siendo atrapados por estas redes y cómo tratar de salvarlos, de rescatarlos para este lado? Lamentablemente, la escuela en algunas de estas situaciones deja de ser atractiva para los chicos. O sea, nosotros podemos tener todas las intenciones de que los chicos continúen en la escuela, pero estas actividades que mantienen fuera de ella, a veces lo alejan definitivamente de la escuela. Obviamente, no es un tema que podemos ignorar y que evidentemente es un tema que tratamos con los compañeros, que está presente habitualmente. ¿Y a todas estas, Hernán, qué pasa con la autoridad? ¿Tú crees que están logrando ahora contener el fenómeno? Lo primero que digo es que la política y las fuerzas de seguridad y las instituciones estatales frente al fenómeno criminal reaccionaron, no reaccionaron, básicamente se quedaron en una situación primero de estupefacción frente a la novedad, luego lo que se notó es que rápidamente las fuerzas de seguridad entraron en unas dinámicas de cooperación con los grupos criminales y bueno, lo que se vio también es que hubo una dolorosa impericia muy cuestionable para formular unas políticas frente a un problema común, frente a un problema de Estado, pero lo que sí es cierto es que desde 2013 hasta ahora los delitos de sangre en Rosario, considerando los homicidios y las balaceras que afectaron a personas, se triplicaron, se triplicaron en una década con todo lo que esto significa, esto ha significado un proceso de enorme dolor con situaciones que muchas veces no se tienen en cuenta, como que enorme cantidades de personas de la población han contemplado estos casos y han quedado con el trauma de ser testigos de homicidios, de balaceras, de perder amigos, vecinos del barrio. Guillermo, ¿cómo se puede sembrar esperanza en medio de semejante miedo? Empezando cada día pensando en qué voy a hacer para que mis alumnos aprendan algo y estén mejor de lo que habían estado el día anterior. No hay recetas mágicas desde el lugar donde estamos nosotros. obviamente sí tenemos esperanza de que de que las autoridades correspondientes puedan generar los cambios necesarios para que para que estas cosas puedan ir mermando y puedan ir desapareciendo. De hecho, hay ciudades donde se están tomando como ejemplos para para poder tratar de de estar mejor como dice la canción. Hernán, si tú tuvieras todo el poder en Rosario, fueras el hombre todopoderoso y tuvieras que cambiar algo con relación a los jóvenes y las escuelas de protegerlos mejor o de evitar que tuvieran que enfrentarse a esto desde tan jóvenes, ¿qué harías tú? ¿qué política crees tú que sería como esencial después de todo lo que has investigado y visto? Yo creo frente a esto que no hay soluciones que pueda resolver un espacio individual como por ejemplo un partido político en el gobierno o un espacio de la sociedad civil sino una circunstancia de cooperación que haga que se produzcan intercambios fecundos entre los espacios donde ocurren estas conflictividades que tanto nos afligen y nos desgarran y los espacios de tomas de decisión política y también los sectores empresarios de la ciudad que empiezan a darse cuenta que por lo menos eso lo estoy empezando a percibir en Rosario que la forma de resolución o de apaciguamiento de los conflictos también tiene que ver con que el otro que es diferente y que está más rezagado tenga una vida más amable en entornos más favorables yo creo yo creo que de lo que se trata es justamente de construir sociedades más cohesionadas prestándole mucha atención y hablando de los fenómenos que ocurren en esos lugares donde justamente se producen los focos de violencia que en general nos conmueven pero como un hecho de naturaleza de género policial y poco más entonces yo creo en fenómenos de red y yo creo en que el estado se tiene que involucrar muchísimo con actores de la sociedad civil que trabajan todo el tiempo con mucho compromiso porque eso lo notamos todo el tiempo la prueba es Guillermo el docente que está hablando con nosotros en acciones que tiendan a posibilitar un mejor camino de vida para las personas que allí viven yo creo que hay que trabajar en todos estos espacios de una manera cooperativa y yo estoy convencido de que eso puede hacerse muchísimas gracias a los dos a Guillermo por su trabajo primero que todo por su compromiso y también Hernán porque tampoco es fácil ser periodista en una situación tan difícil y menos con los temas que tú cubres así que muchas gracias a los dos y también por habernos dado un poco este rato para entender mejor lo que está pasando en Rosario muchas gracias Prisma es realizado por el Centro Latinoamericano de Investigación Periodística CLIP este capítulo fue conducido por María Teresa Ronderos directora del CLIP quien además hizo la edición editorial la investigación producción y el trabajo de guiones estuvo a cargo de Luisa Fernanda López y Rodrigo Rodríguez edición Pepperland Contenidos música en Bato Elements si tienen ideas o denuncias sobre historias o personajes que nos ayuden a entender el abuso de poder en América Latina envíenos mensajes a nuestras cuentas de Instagram Facebook o X o al correo info arroba el clip punto org gracias por escucharnos cos do o x Gracias.